60 segundos a tu manera, así se llama el concurso con el que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Nación busca que niños y jóvenes entre los 6 y 25 años, a través de un video de un minuto, reconozcan sus derechos, reflexionen y propongan soluciones a las problemáticas sociales que enfrentan en su cotidianidad. Estamos buscando que los jóvenes en este espacio lancen un mensaje positivo para otros jóvenes en el que puedan hablar de temas de prevención de delitos, como violencia escolar, prevención de la violencia sexual. También estamos incluyendo la prevención del embarazo temprano. Valledupar, al ser la capital de nuestro departamento del Cesar, es uno de los principales municipios que más situaciones de riesgo tiene. Cuando nuestros chicos generan conciencia sobre esos riesgos, siempre es importante para nosotros como bienestar familiar que nuestros chicos lleven mensajes positivos que impacten en la comunidad. Los videos podrán realizarse con cualquier herramienta tecnológica y más allá de la calidad audiovisual, primará la contundencia del mensaje. La idea es que los chicos se vinculen con cualquier tipo de producto audiovisual, canto, baile, poesía, drama, teatro, todo lo que quieran proponer ahí, con celular, con cámara, con una cámara profesional, con lo que tenga en casa. Y realmente nos encantaría que los jóvenes pudieran construirlo también desde sus entornos familiares. Jóvenes influenciadores de la ciudad de Valledupar serán portadores de este mensaje a través de contenidos en sus plataformas digitales y redes sociales. Ser influenciadores no significa hacer humor o hacer lo que nos gusta mostrar en redes sociales, sino también tener como unas guías, unas bases para las personas que nos ven. Y nosotros queremos apoyar en este caso por medio de los contenidos que hacemos para que la gente tome conciencia y sea capaz de salir adelante con este proceso que lleva la Fiscalía. Que aparte del humor, aparte de hacer reír también, estamos comprometidos con la sociedad, comprometidos con nuestros jóvenes, que queremos un mejor futuro para ellos. Tener mucha más confianza, podemos llegar a muchas más personas jóvenes como nosotros, que nos vean también como, digamos, un ejemplo a seguir. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de abril. Cámaras y computadores serán algunos de los premios, además de la oportunidad de exhibir el producto ganador durante el Festival de Cine de Cartagena y otros espacios de proyección en el país.